Hoy día me doy cuenta que hay una revolución en el país de derechos humanos. Me llamo Daya Hernández, tengo 34 años, soy una mujer trans. Vengo de un hogar donde mis padres jóvenes consumían muchas drogas, eran consumidores, así que mi padre cae preso en la reforma y mi madre cuando me pare me deja en un hotel de la zona roja. Así que con 10 días de nacida, mis abuelos paternos se hacen cargo de mí. Tuve una niñez relativamente bonita. Terminé la escuela tranquila de alguna manera, porque las personas trans, en este caso las mujeres trans, en la niñez nuestra expresión no es tan viva. Terminé mi escuela, empecé la secundaria y ahí empezó el infierno como una mujer trans. No podía ir al colegio tranquila porque siempre me molestaban, me golpeaban. Entonces era difícil llegar a la casa y decirle a mi mamá que había sido golpeada y que ya no quería ir más al cole. Así que en tercer, en segundo año, deserté el colegio de día. Empecé el colegio nocturno, donde hice octavo y noveno. Conforme mi expresión de género fue avivándose, recibí más violencia por parte de los chicos, pero también más aceptación por parte de las chicas de alguna manera. Y entonces, cuando ya tienes 15, 16 años, necesitas tu propio dinero para empezar a movilizarse y la parte laboral no estaba todavía muy desarrollada, la experiencia. Así que empecé en el comercio sexual, menor de edad, en las calles. Nunca fue porque mi familia me hubiera rechazado o me hubiera enviado a hacer tal actividad, sino que cuando empecé a buscar trabajo, de una manera honrada y decente, no obtuve la oportunidad. Así que seguí la ruta crítica de las mujeres trans, no solo en Costa Rica, sino a nivel internacional, que era el comercio sexual. Cuando empecé el comercio sexual, pues bueno, se vieron, se frenaron mis sueños de ser periodistas. Todo lo que creía que iba a ser lo que había soñado durante años se derrumbaba noche a noche ante el frío, el hambre, el estigma, la discriminación. Comenzaron las detenciones arbitrarias por parte de la fuerza pública, el consumo de drogas, a la hora de salir con clientes. Y pues bueno, esto me fue alejando de mi familia, lógicamente, conforme más me entraba en el comercio sexual. Y lo que conlleva, pues me alejaba de mi familia y de mis sueños. En el 2006, 2006, me voy cansada. Ya había trabajado en todo Costa Rica, en todas las provincias, en todas las playas. Y bueno, siempre fui atrevida y fui soñadora de alguna manera. Así que, pues la ruta que hacíamos las compañeras en Costa Rica era ir a España. Así que junté el dinero y me fui. Cuando llegué allá no era lo que esperaba. Era más droga, era más sexo, eran más clientes, más desenfreno. Así que bueno, apenas terminó el visa, a los tres meses me devolví. Entré en una depresión muy fuerte, porque no quería volver a las calles de donde había salido. Así que me corté el cabello, me rapé. Hubieron tres episodios muy fuertes. Mi madre, que me había abandonado, vuelve, pero se estaba muriendo de cáncer, ya estaba en fase terminal. A mi mejor amigo, uno de mis mejores amigos, lo matan en un acto homofóbico. Y yo estaba en esta parte personal donde no quería más comercio sexual. Así que bueno, me rapé todo el cabello. Me acosté con la ilusión de que mi vida iba a cambiar. Y pues obviamente me levanté pensando de la misma manera. Ahí fue cuando reconocí por primera vez que era una mujer trans. Y que lo que no quería era el comercio sexual. Lo que no quería era vender mi dignidad ni mi cuerpo. Pero que estaba segura y feliz de quien era. Así que me prometí nunca más cortarme el cabello. Y prometí que conforme mi cabello iba a crecer, iba a crecer mi autoestima. Iba a crecer mi proyecto de vida, mis sueños, al retomarlos. Y así los hice. Así que en una etapa del comercio sexual, estudié belleza. Que no me gustaba, pero era como muy amarrado al estereotipo de que o sos mujer trans, o sos puta, o sos estilista. Y bueno, años después, busco un trabajo en Guadalupe. Llamo a unos chicos, son los colombianos. Y entonces les digo que yo quiero buscar un trabajo, que estoy buscando un trabajo. Que no tengo mucha experiencia, pero que tengo muchas ganas. Así que ellos me dicen que ven fuerza en mí y me contratan. Y trabajé con ellos casi tres años. Así que logré empezar a cortar el comercio, a tener un trabajo digno. Aún así, no soy conformista, así que quería más. Y empecé a estudiar inglés por mi propia cuenta. Apliqué en una beca de Lina. Y cuando hablé con la trabajadora social, le conté mi historia. Así que le dije, si usted no me da la oportunidad, probablemente en una depresión, no sé qué voy a hacer con mi vida o pueda volver al comercio sexual. Así que me dieron la beca. En la generación fui el mejor promedio. Salía hablando, escribiendo, leyendo. Y a los 15 días, 21 días, encontré mi primer trabajo en un call center, en Data Sension, en el Mall San Pedro. Luego estudié portugués. Después de mi segundo call center, ya empecé a querer más dinero, obviamente, y a querer vivir mejor. Y recuerdo haber tenido mi primer salario y mi primer aguinaldo. Y entonces cuando me fui al baño me puse a llorar. Porque, digamos, de alguna manera yo estaba celebrando en el baño tener mil dólares, un cheque mil dólares, que no me los había ganado con mi cuerpo, sino que me los había ganado con mi capacidad. Y me acordé de tantas compañeras que estaban en la calle. Entonces yo decía, creo que no es justo que yo esté aquí, ¿verdad? Viviendo bien, mientras mis compañeras las siguen golpeando los clientes, los maleantes, los narcos que ponen a las compañeras a vender, que abusan de ellas. Transvida, paralelamente, salió en el 2009. Entonces, que era cuando yo estaba en el comercio sexual, lo que pasa es que primero tenía que arreglar como mi vida para poder hacerlo, ¿verdad? Con las compañeras. Y cuando yo retomo, en el 2006 que vuelvo y me rapo, yo matriculé bachiller por madurez. Y los gané en seis meses, todas las materias las metí, me encerré en un cuarto, pelona, depresiva. Y dije que ese era el primer paso. Así que bueno, cuando saqué el bachillerato, ya tuve una ruta más clara. Y yo dije, claro, las mujeres trans no conseguimos trabajo porque no tenemos educación. Primero, no tenemos redes de apoyo. Así que hay un tema de autoestima, de desconfianza. La parte académica es muy baja. Casi no hay experiencia laboral. Pero cuando yo tuve todo esto tan claro, yo dije, esto es lo que tengo que hacer, educación para mis compañeras. Y bueno, me sentí tan mal ese día que lejos de celebrar mi aguinaldo, lloré. Y llamé a mi mejor amiga y le digo, mujer, retomemos el tema del activismo. Creo que más o menos sé cómo podemos ayudar a las compañeras. Y entonces lo primero que hicimos fue, por medio de Transvida, gestionar condones para las compañeras. Entonces, casi en 10 años, más de 15 años que estuve en la calle, vi a más de 30 mujeres trans morir por VIH o por crímenes de odio. Así que dije que era el momento de que las compañeras entendieran que yo había logrado salir de la calle. Empezamos con el Ministerio de Salud a repartir condones. Empezamos con 500 y hoy día repartimos 5.000 condones a las compañeras en todo el país. Les hablamos de prevención, de ITS, de VIH. Y conforme fue creciendo la entrega de condones, así creció la demanda de las compañeras acerca de sus sueños y sus proyectos de vida. Y bueno, yo empiezo a gestionar por medio de Transvida con el Ministerio de Educación Pública. Dejándoles saber que ellos tenían una deuda con la población trans y que tenían que hacer acciones afirmativas. Y se hace el primer proyecto que se llama De las Calles a las Aulas. Y así con cada institución. Primero con el INAMU y le dije que ellos tenían que reconocer que las mujeres trans éramos mujeres no por nuestra parte física, pero sí por nuestra identidad. Y logramos sacar un comunicado. Con ese comunicado me fui a Limas. Entonces amarramos un proyecto bajo la ley 7769, Mujeres en Pobreza. Y empezamos a hacer grupos de formación humana con las compañeras trans. Con el IAFA trabajamos también para el tema de reducción de daños. Porque son muchos años donde las compañeras han consumido. Y entonces no pueden frenar de una vez si necesitan educación. Y pues bueno, así nazco yo, digámosle, nuevamente. Y hoy día tengo muy buena relación con toda mi familia. De hecho siempre nos reímos porque yo les digo que la trans, la mujer trans, es la que ha traído a la familia la educación. Fui la primer bachiller entre mis primos, entre mis tíos. Fui la primer mujer en sacar la secundaria, en ser trilingüe. Fui de ahí fundar una organización que es un ministerio de sanación para las compañeras, de educación. Y con mi santa madre, por supuesto, tiene 74 años porque la gente deshumaniza a las personas trans. Cree que no tenemos familia, que no tenemos vínculos, que no lloramos, que no sufrimos, que no somos tías, hermanas. Y pues he trabajado muchísimo ese tema. Y tengo una vida plena, hoy con 34 años soy una mujer plena, tranquila, satisfecha. Vivo en júbilo todos los días, celebro, cada vez que abro los ojos le doy gracias a la vida. Y pues bueno, el tema del activismo nace justamente porque mi historia es una historia de dolor. Pero que se vuelve en amor, termina por medio del amor, me curo, me tomo todo, todo, lo que quería de niña. En el tema familiar, pues bueno, tengo una familia que hoy día veo para atrás y le agradezco. Que nunca me echaron de la casa, que siempre cuando comencé mi transición me llevaban a agarrar el bus o el taxi para que los vecinos no me agredieran o no se burlaran de mí. Con el tema de la organización, pues satisfecha de ver que cuando yo estuve en el comercio sexual tan siquiera hablábamos de condón, por eso era la prevalencia tan alta en el tema del VIH. Y hoy día, por ejemplo, el estudio, el primer estudio de Talla Poblacional que se hace en Costa Rica, lo hacemos desde la organización Transvida, y hay una prevalencia baja. Eso quiere decir que las compañeras están utilizando el condón, lo reconocen como herramienta de trabajo, no solo en clientes, sino en sus parejas, para que trans no sea sinónimo de muerte, ni de VIH, ni de vergüenza, sino como la organización se llama Transvida, que nos devuelva esto a los seres humanos. Y bueno, en el tema del activismo, obviamente vengo de una historia de dolor, y me tocó hacer carácter y hacer callo y volverme ruda. En algún momento dije que me perdí en esto de la calle, la resiliencia, y... Pues bueno, qué dicha, porque eso me hizo sentarme como personas tomadoras de decisiones, y en un mano a mano, pues bueno, yo fui la que gané, yo fui la que les demostré a esas personas que sus títulos no valían nada, ante mi experiencia, ante lo que yo sabía, ante lo que había vivido. Les demostré ser una persona frontal, fuerte, pero también inteligente, estratégica, diplomática. Y con todo esto claro, yo le digo a mi compañera, de lucha, de guerra, anto, morales, yo le digo, nosotros tenemos que ya crecer y pasar a otro nivel. Y yo dije, bueno, el próximo nivel será la política entonces, porque si ya nos hemos sentado con todos los ministros, y con Casa Presidencial, y con toda esta gente, pues bueno, qué es lo que nos toca realmente, ya no nos toca discutir, sino ya nos toca crear leyes. Y ahí conozco a Margarita, ya Maggie tenía esto montado, entonces me busqué, me dice, ah, ya, vos sos una guerrera, vos estás en todas, te ocupamos en el partido, vení. Y yo dije, bueno, y por qué no, ya estaba en la OEA, fundé una organización, mi vida es ejemplo de toda la fuerza, y como he salido adelante, la organización habla por sí sola, 75 mujeres sacando la primaria y la secundaria, cinco grupos de formación humana con más de 150 mujeres, eso hablaba de que yo tenía una voz firme, fuerte, y de que movilizaba a la población trans y que era una líder nata. Así que dije, bueno, vamos por la política, y aquí estamos, feliz de este cambio, de ser parte de la revolución. Cuando estaba en el colegio, siempre me acuerdo de la revolución industrial, la revolución francesa, y siempre tenía como ese imaginario de las batallas y de cómo fue, y hoy día me doy cuenta que hay una revolución en el país, de derechos humanos, y yo soy pionera de esta revolución, así que feliz. Soy una persona de los barrios del sur, yo sé lo que es la pobreza, el estigma, la discriminación, nadie me lo dijo, lo viví en mi propio cuerpo, en mi carne, que vengo de la realidad general del país, que es de la gente pobre, que es de la gente de la barriada, conozco bien el tema del narcotráfico, conozco muy bien la ruta para cortar la pobreza, y si se llama educación, tiene que votar por mí porque no tengo miedo a denunciar, que más que hablada, mi trabajo, habla por mí. Si yo he podido negociar con el Estado, con las instituciones del Estado, para hacer acciones afirmativas que le devuelvan la dignidad a las personas trans, pues esto mismo es lo que puedo hacer en la Asamblea Legislativa con mi fuerza, con mi reverencia, exponer sin miedo quién es la persona, quién es la traba, hay que dar nombres, apellidos, y yo no tengo miedo de hacerlo, lo he hecho siempre. Y creo que cuando se viene de abajo, cuando usted es una persona pobre que saca fotocopias para estudiar, cuando usted se pone los zapatos de su hermana, de su prima, cuando usted tiene que compartir el bulto, cuando usted en un camarote duermen cuatro personas, justamente esa es la mayoría de personas de Costa Rica, esa es la verdad del país. Y una persona que conozca la realidad es la que tiene que llegar a la toma de decisiones. Soy sinónimo de justicia, soy sinónimo de transparencia, y eso es lo que Costa Rica necesita, y eso es lo que necesita la Asamblea Legislativa. Gente que no vaya por los intereses personales, sino por los intereses del pueblo.